Aplausos Aplausos Aνοíχται τα τρέλα beim Να πηγεί ο κόσμος έξω Τη τρέλαλέα La vida es la suerte de que no me fallece la vida. La muerte de la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La muerte de la vida es la vida. me ha perdido, me ha perdido, me ha perdido la vida, me ha perdido, me ha perdido No techo, no me morre, me ha perdido, me ha perdido, me ha perdido, me ha perdido, me ha perdido y meza a tu sancre xoba va 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 Y a'idiaza, o'cundaliana, o'cundaliana, o'cundaliana y cundaliana.